Bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña Quiña, 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 quiña El bómboro Me encontré un amor, lo llevé a pasear Lo llevé al go-go y allí yo lo perdí Quise conquistarla hablándole de amor Me dijo baila, baila que olvidaré el amor Bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña Quiña, 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 quiña El bómboro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!